Las elecciones ópticas son todos los días, señor presidente. Muy feliz, una vez más, porque el pueblo de la nación argentina se puede expresar en democracia. Creo que esto es lo más importante después de una campaña con mucha tranquilidad y que esa tranquilidad en nuestra provincia se pueda transmitir al electorado y a la gente que venga con total y absoluta libertad a tomar una decisión que es importante en la vida democrática de nuestra provincia. Para nosotros es muy bueno, muy lindo. Así que estamos viviendo con mucha paz y tranquilidad. Fue unos días bastante complejos, ayer trabajamos mucho en toda la provincia. Hoy también hay mucha gente todavía que está incomunicada por algunos caminos anegados. La meteorología no nos da tregua, pero sin duda que el esfuerzo de los misioneros se centra fundamentalmente en eso, en ejercer sus derechos democráticos. Y bueno, vamos a tener una afluencia de votantes muy importante, por lo que tengo conocimiento prácticamente en toda la provincia. El voto joven, ¿qué importancia le atribuye a usted? En nuestra provincia es muy importante, el 42% de nuestra población tiene menos de 18 años y hay un porcentaje muy importante en la franja de 16 a 18, 20 años. Así que creo que su participación, como lo dije en las elecciones anteriores, prácticamente es muy importante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Porque no es que es solamente un lugar donde hay voto joven. El voto joven está en los 75 y ahora en los 76 municipios de la provincia.